¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a esta emisión de Noticias S&N Fin de Semana. Gracias por estar con nosotros en este domingo 23 de enero de 2022. Quienes están en Estados Unidos y en las islas del Caribe, muchísimas gracias por acompañarnos, así como en nuestras redes sociales, en YouTube, para el resto del mundo. Muy buenas noches. A pesar de los miles de casos de COVID-19 reportados por salud pública de manera continua en los últimos días, las personas no se limitaron a compartir durante este largo azueto, incluso en algunas ocasiones sin cumplir con las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación del virus. Gabriel Andujar hizo un recorrido y nos tiene más detalles en la siguiente historia. Relajados y sin mascarillas, compartían en distintos puntos de la capital quienes decidieron quedarse en la ciudad y no desplazarse a otros lugares más concurridos, para así evitar contagiarse del coronavirus. Al alegar que ya se han aplicado al menos dos de las vacunas contra el virus y algunos hasta tres dosis, Ambioris Castillo insiste que al estar inmunizados tienen menos probabilidad de contagiarse. Aquí todos los que estamos aquí estamos todos vacunados aquí. No tienen macarillas algunos, estamos todos vacunados aquí. Y estamos, no estamos muy pegados, estamos lejitos. Por el contrario, por el contrario, tras el reporte de 14.945 contagios en los últimos tres días por las autoridades de salud, algunos residentes del Gran Santo Domingo aseguran que pese a haber concluido el esquema de inmunización, temen contagiarse de la enfermedad, por lo que este largo azueto prefirieron evitar las aglomeraciones. No se limita a no ir directamente a la playa, sino hacerlo así en familia y tranquilo aquí así, medio alejadito, pero no con esa preocupación de hacer algunos tiempos atrás y eso. Si ellos no están vacunados no se pueden pegar. Mira, si él no tuviera la vacuna no tuviera al lado mío. Aquí la gente no respeta ya lo que es esa pandemia, ya la gente está que le perdió el miedo. La gente nos está cuidando, en verdad, pero uno trata de tomar en el camino lo más que se pueda. Por lo menos yo tengo la vacuna, en esta semana me pongo la tercera, si Dios quiere. Durante el largo azueto que concluye mañana lunes con la conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte, miles de personas acudieron a los balnearios, playas y lugares de diversión, mientras los centros de vacunación permanecían casi vacíos este domingo, donde el 80% de los pocos que asistieron fue en busca de la tercera dosis del fármaco contra el COVID-19. Aunque la positividad diaria bajó este domingo a un 27.52%, continúan las altas cifras de contagios reportadas por Salud Pública. De las más de 18 mil muestras procesadas en las últimas 24 horas, 2 mil 813 casos resultaron positivos. Gabriela Andujar, Noticias SIN. En tanto, dos muertes fueron notificadas, no ocurridas en las últimas 24 horas, colocando en 4 mil 287 el total de fallecidos, con 0.79% la letalidad. Actualmente 27 mil 591 personas tienen el virus activo. Las autoridades de salud pública informaron que la ocupación hospitalaria se encuentra en 36%, mientras las unidades de cuidados intensivos están en un 38%, con 34% de los ventiladores en uso. Hasta la fecha en el país se han registrado 539 mil 580 casos, de los cuales 507 mil 702 se han recuperado. El pico de ola de contagios por coronavirus sería más lento en el país por el largo feriado, indicó el virólogo Robert Paulino. Asegura que ya hemos llegado al pico de esta ola de contagios provocada en su gran mayoría por la variante Omicron, y ahora tenemos que empezar a bajar, pero esta bajada va a depender de la cadena de transmisión. El experto en enfermedades tropicales recordó que los virus no andan solos, sino que andan con nosotros, y hay que tomar en cuenta que eso responde a nuestras características antropológicas. Les mostramos la pregunta de Twitter de esta emisión de noticias. ¿Cree usted que una buena parte de la población tiene ya la tercera dosis dispuesta como obligatoria? Esperamos sus respuestas con la etiqueta que está en sus pantallas, Opina S&N. Más adelante las mostramos. Con la muerte de Monseñor Agripino Núñez Collado, la República Dominicana pierde a uno de sus mejores hombres que luchó sin descanso para que prevalezca la paz en el país. Expresaron este domingo católicos, quienes lamentaron la partida del ex-rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, cuyos restos eran expuestos al público este lunes a partir de las nueve de la mañana en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Santiago. Vladimir Núñez amplía esta información. El impacto que ha generado el dolor por el deceso del plenado católico sobrepasa las fronteras de la Iglesia debido a su destacada labor en acontecimientos cruciales para el país, de acuerdo a los religiosos. Él fue una figura que contribuyó sobre todo en nuestra, aquí en la universidad, que fue una figura muy reconocida y que también luchó por los derechos y defensa de muchas leyes sociales. Las acciones de él eran bien de la comunidad, no solamente de Santiago, sino de nuestra nación y del mundo, vamos a decir así, porque quien apoya la educación está apoyando un mejor mundo. Con su accionar en su paso por la vida, Monseñor Núñez Collado dejó en el país estampadas sus huellas dentro y fuera de la Iglesia, que según los parroquianos, le mereció el reconocimiento de la sociedad. Un gran servidor, un hombre trabajador por la Iglesia y por el país, sobre todo un hombre conciliador, buscador de la paz. El ex rector de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra era un hombre de condiciones humanas impresionantes, dijo el párroco de Nuestra Señora de la Anunciación, Padre Cecilio Espinal. Sus grandes aportes a la democracia, a la concertación, al diálogo, al desarrollo sostenible y también la intervención en momentos particulares y cruciales del país. Similar admiración tiene el padre Diego López Luján, vicario de la parroquia Nuestra Señora de la Anunciación. Él fue una figura importantísima para la paz y para la organización de este país y yo creo que la historia en algún momento dado también se lo reconocerá. También quienes tuvieron la oportunidad de conocer al religioso que murió a los 88 años valoraron su esfuerzo a fin de evitar que se quebrante la paz social. Gracias a su mediación, a su sabiduría, se evitaron grandes males y se promovieron muchas soluciones a situaciones en el país. En Santiago las banderas permanecían a media hasta luego que la alcaldía declarara tres días de duelo por el fallecimiento de Núñez Collado. Será este lunes a partir de las 6 de la tarde cuando a Monseñor Agrippino Núñez Collado se le realizará una misa de cuerpo presente en esta parroquia Nuestra Señora de la Anunciación y a las 5 de la tarde sus restos serán introducidos en un sarcófago del mismo templo como su última morada. Vladimir Núñez, Toticías, S.I.N. Mientras personalidades del mundo político y social lamentan la muerte de Monseñor y expresaron condolencias a través de las redes sociales, Scarlett Batista nos tiene un recuento de su vida y la contribución a la sociedad dominicana. Monseñor Agrippino Núñez Collado era conocido por ser mediador en los principales conflictos sociales y políticos desde los gobiernos de Joaquín Balaguer. Núñez Collado fue un reconocido hacedor de consensos que desde la academia procuró con inteligencia y valentía el entendimiento entre los diversos sectores del pueblo dominicano. Figuras del mundo político y social, incluyendo el presidente de la república, Luis Abinader, lamentaron la muerte de Monseñor Agrippino Núñez Collado. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Abinader escribió, lamento mucho el fallecimiento de Monseñor Agrippino Núñez Collado, fundador de la Pucamayma, y siempre trabajó por la búsqueda del consenso y la paz entre los diversos sectores sociales. Pasa su alma y mi más sentido pésame a sus familiares. También manifestaron sus condolencias los expresidentes de la república, Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Otras personalidades que expresaron pesar por la muerte de Monseñor Agrippino fueron el ex consultor jurídico Flavio Dario Espinal, el presidente del Senado Eduardo Estrella, el geólogo Osiris de León, la vicepresidenta Raquel Peña y el ex canciller de la república Miguel Vargas. Además, el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza, la primera dama Raquel Albaje, el comunicador Roberto Ángel Salcedo, el presidente del partido reformista Quique Antún y el ministro de interior y policía Jesús Chubasquez, entre otras personalidades. Monseñor Agrippino Núñez Collado fue rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra durante 44 años. Al momento de su deceso, se desempeñaba como presidente de la fundación universitaria Madre y Maestra. Núñez Collado también presidió el Consejo Económico y Social durante 15 años. En agosto de 2020, mediante el decreto 337-20, el presidente Luis Avignader lo designó como asesor honorífico del Poder Ejecutivo. Desde 1970 hasta 2014, Monseñor Agrippino Núñez se desempeñó como rector de la Pucamayma, convirtiéndose en ese mismo periodo de tiempo en uno de los hombres más influyentes de la vida social dominicana. Es Carlin Batista, Noticias S&N. A pocas horas de darse a conocer el fallecimiento del ex rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamayma, un prominente médico y catedrático de esa academia murió de COVID-19. Se trata del neurólogo Luis Enrique Cantizano, quien se encontraba delicado de salud, luego de padecimientos con el virus. El doctor Cantizano estuvo interno en la clínica Corominas en Santiago, donde formaba parte del consejo directivo de esa entidad. Además, prestaba servicios de neurología en el Hospital Presidente Estrella Ureña y el Hospital Regional Infantil. La Feria Internacional de Turismo, FITUR 2022, cerró este domingo con más de 110 mil visitantes, entre profesionales y público, que pudieron ver lo que ofrecían las casi 7 mil empresas de 107 países, entre ellos una amplia representación de Latinoamérica, con República Dominicana como socio de esa edición. Tanto el número de visitantes como de participantes invita al optimismo de cara a la temporada turística, tras dos años marcados por los efectos de la pandemia. De los 107 países que acudieron a FITUR, 70 asistieron con representación oficial y el resto estaban representados por empresas o como destinos turísticos. Les recordamos nuestra pregunta de Twitter de esta noche. ¿Cree usted que una buena parte de la población tiene ya la tercera dosis dispuesta como obligatoria? Les recordamos hacer sus comentarios con la etiqueta OPINA SIN. Más adelante los mostramos en nuestra pantalla gigante. Y estas y otras informaciones usted puede ampliarlas en nuestro portal web noticiasSN.com, las cuales transmitimos en cada una de nuestras emisiones, allí encontrará las noticias en detalle y además podrá compartir con nosotros sus opiniones o sugerencias. Y en nuestro canal de YouTube, Noticias SIN, usted puede suscribirse para recibir toda nuestra programación en vivo. Nuestra cuenta de Instagram, arroba SIN, 24 horas, con todas las informaciones en detalle, minuto a minuto.